Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si no... queréis que se os vea, porque vais a grabar vídeo y lo podéis poner privado, ¿no? Ponéis privado, me lo mandáis a mí y ya está. ¿Qué queréis que se vea? Pues se ve. Se puede saber mucho de una persona viendo el YouTube, ya os lo he dicho, ¿vale? ¿Qué me gusta a mí, Spiderman? Música de los 80, baloncesto superhéroe. No... O sea, no falla mucho. Mira todo lo que sale, ¿ves? Avengers, Darth Vader, Batman... Esto no sé, pero hay un supervillano siempre. Subí el vídeo, subí el vídeo... Está tardando mucho esto. Mi casa tarda menos. ¡Shh! Venga. Mira, arrastro el vídeo... Y antes, al principio, cuando ustedes no habéis nacido todavía, ¿Ustedes de qué año sois? No, si habéis nacido. Cuando tenía 3 o 4 años, yo ya empecé en YouTube y había que escribir todos los datos en cada vídeo. Pero alguien, alguna vez, dijo, mira, ¿por qué no usa los datos de un vídeo para otro y cambia lo que tengas que cambiar? Entonces, podéis cambiar los datos. Lo más importante de YouTube es, una de las cosas más importantes, es poner los datos bien y poner datos buenos para que te visiten. YouTube lo tiene en cuenta. Yo, como no lo he hecho nunca, por un que he tenido mucha visita a los vídeos. Algo que compartir. Si quieres decir algo, levanta la mano y lo dices. Y te vamos a escuchar. Sube un vídeo a YouTube. Ya está. Seguridad. Sí, Alan, seguridad. Pues yo me acuerdo. Lo ponen privado. Si lo pones oculto, lo pueden mandar por el enlace y lo puede ver cualquiera, pero tiene que tener enlace. Claro, nadie va a decir, voy a estar en YouTube y ver el vídeo 3J mayúscula, C minúscula. Nadie va a hacer eso, por eso da igual. Pero yo lo pongo público. Y ya está. Ya compartí un vídeo. Si tienes tu canal, ya cuando volvamos, ¿cómo se hace un canal de YouTube? Pues no sé qué. No sé si la junta nos dejará, pero como tenéis una cuenta, otra cuenta de Gmail alternativa, pues con esa lo podemos hacer. Aquí está la URL, la puedes copiar y compartirla. Sale aquí, no sé qué, no sé cuánto, y a mí lo que más me gusta es esto. ¿Cuántas horas de clase voy a dar hoy? Tres. No, no. Tiempo de visualización de los últimos 28 días, 284. O sea que, diez horas por día doy de clase. Más las tres que doy aquí son trece. ¿Vale? Eso es así. Hay gente que no le gusta y hay gente que le gusta. Aunque no, sí, 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 yo doy diez horas de clase.